Bueno, amigos, vamos a cambiar completamente el clima del estudio, vamos a apagar... Sí, 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 venite, 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 ¿cómo te gusta? Este, escuchame, vamos a apagar las luces del estudio, y les vamos a contar la historia de decisión que ustedes vieron en la presentación recién. Vamos a ver cómo se comporta Miguel. A ver. ¿Sabés qué pasa? Yo no, yo esta vez te perdono, ¿sabés por qué te perdono, Espíritu y Omar? Porque está mal, pobrecito Omar, le mandamos un saludo a Omar que está mal de un... No sé, está mal de un hueso, qué sé yo. Este, le mandamos un saludo a que se recupere pronto. Él tiene influencia acá, entonces, yo te perdono, no hay problema, ego te absolvo. Este, bueno, mirá que él, mirá que él, vos sos de lo peor que hay sobre la faz de la Tierra. Claro, vos únicamente podés tener eso ahí de esa manera. A ver. Claro, era tu amigo este, era tu amigo, un chorro como vos. Bueno, listo, vamos a contarles la historia del sillón. ¿Alguno se acuerda de Ronald Vicks? No, no se acuerda nadie. Bueno, Ronald Vicks era un inglés ladrón que estuvo, no sé, como 20, 30 años escondido en Brasil. Y, ¿por qué? Por participar del llamado robo, el gran robo al tren postal. En Inglaterra había un tren que va, el tren va de Glasgow, en Escocia, hasta Londres. Se le llama el tren postal, de hecho, lleva dinero, además de la correspondencia, lleva dinero para los bancos. Hoy, bueno, resulta ser que un tal Bruce Richard Reynolds, Bruce Richard Reynolds, en el año 60, más o menos, era un anticuario, era un anticuario que, bueno, estaba como todos, escuchando los Beatles, años 60, 62, 63. Entonces, bueno, estaba en cana, ¿por qué? Por un anticuario que le gustaba vender cosas que no eran tan antiguas, un falsario, una torrante, de Reynos, una torrante. Estaba en cana, y ahí en la prisión escucha, o le dicen, mirá, escuchame una cosa, el robo para hacer, acá hay la patada. El mejor de todos es el robo, nadie lo hizo, inédito, el robo al tren postal Glasgow-Londres. Pero, ¿cómo cazo hago yo para hacer este robo? A uno le quedó la idea, le quedó la idea, sale en libertad, una estafa, no sé yo, está un tiempo en la cárcel, Reynos, Bruce Reynos, sale en libertad, y le quedaba la idea, le quedó la idea. Usted sabe que hay tipos que hasta encargan o facilitan la logística para hacer robos, y después van con una parte. Bueno, estuvo viendo ahí en Londres, a ver quién se podía prender en esto, y al final de cuentas se decide hacerlo. Bruce Reynos, señores, fue el cerebro del gran robo al tren postal Glasgow-Londres. Muy bien. Va, busca amigos. Tiene un amigo electricista, vení. Llegan todo malandras, pero su ocupación oficial era esta, su ocupación legal era esta. Un electricista, vení. ¿De cuenta? Tenía un amigo boxeador, vení, vení que ya me hace falta. Tenía un amigo corredor de autos, vení. Tenía un amigo zapatero, o sea que este robo lo hizo. Un boxeador, un corredor de autos, un zapatero, y también un ex delincuente juvenil, ex porque ya era, ya le salían los pelos de la pierna, salían así. Este, Ronald Vicks, ahí está, ahí aparece Ronald Vicks, que era uno más de la banda. No tenía nada que hacer y bueno, le dijeron vení, metete. Juntó a 14 tipos, 14 tipos. Bueno, ¿cómo hacemos este robo? Primero, tenemos que hacerlo cuando esté llegando a Londres, pero no en Londres, obviamente. Cuando esté en las afueras de Londres, tenemos que hacerlo ahí, el golpe. Pero para hacerlo tenemos que parar la locomotora. Para parar la locomotora, vamos a hacer lo siguiente. Reynolds se encargó de alquilar una granja en las afueras, ahí en el descampado, cerca de Londres. Alquilar la granja, pero cerca de ese lugar había un cuartel de milicos. ¿Cómo hacemos para pasar desapercibidos? Somos como 14. ¿Cómo hacemos? Compran ropa de fajina. Consiguen ropa de fajina. Ropa de fajina eran todos milicos. Los 14 tipos. Tenían una camioneta, la plotean, camioneta del ejército. Nada, nadie dice nada. ¿Qué día eligieron? Eligieron, los tipos se fijan cuándo iba a pasar el tren, el 8 de agosto de 1963. Ese día vamos a ver el golpe. Ya habían alquilado la granja, ya tenían los uniformes de milicos, ya tenían la camioneta. Bueno, el 6 se reúnen, el 6 de agosto del 63, se reúnen todos en la granja. Ahora, ¿cómo hacemos para parar el tren? ¿Cómo hacemos? Eso sí, el tren lo vamos a parar, tenía el itinerario, todo, a las 3.30 de la madrugada del 8. 3.30, claro, no había nadie por ahí, hicimos un descampado, qué sé yo, pasa el tren como hacía siempre, pasaba sin problemas. Pero, ¿cómo hacemos para pararlo? Sencillo. El tren se maneja con luces, para cambiar de vía, qué sé yo, o para detenerse. Le vamos a cambiar la luz verde por la luz roja. Entonces, ¿cómo hicieron para eliminar la luz verde? Muy sencillo, agarraron un guante de cricket y se lo pusieron encima, la taparon. No sabía nada. Y, con otras lámparas y una batería de 6 voltios, pusieron luces rojas, la pusieron ellos a luces rojas. Llegado el momento, viene el tren, viene el tren, qué sé yo, 3.30 de la mañana, estaban todos ahí, escondidos en los alrededores. Entonces, activan las luces rojas y el tren, cuando va la luz roja, va deteniendo la marcha, detiene la marcha, detiene la marcha. Cuando detiene la marcha, ¡pum! Se tiran sobre el tren, había en el tren 5 guardias, porque estaba transportando mucho dinero, y el personal de la locomotora, los ferroviarios. Bueno, los controlan a todos, a todos, los controlan a todos, ahí con armas, medio, había un boxeador, medio forzudo, eran 14 tipos, y empiezan haciendo un pasamano, y empiezan a sacar saca, y saca, y saca, las sacas con la plata, y hacen un pasamano y sacan todo el dinero, todo el santo dinero lo sacan, los mañatan a los tipos y se las pican. Golpe perfecto. ¿Te terminó? Los agarraron a todos en medio de un mes, o casi todos. Pero ¿cómo los agarraron a todos? ¿Sabes por qué? En la granja, mientras esperaban que venga, que sean las 3.30 del 8 del 8 del 63, los tipos se la pasaron tomando cerveza, lata, y jugando al Monopoly. ¿Sabes lo que es el Monopoly? Juego, se lo dado de comprar y vender bienes raíces. Les gustaba el Monopoly, para matar el tiempo. Se hacían unos sándwiches de vez en cuando, que me habían comprado un pote de chucurú, la policía, cuando empieza, después de que se conoce este robo extraordinario, empieza a ver y encuentra la granja. Y en la granja, ¿qué encuentran? No habían tenido tiempo de sacar todo. Entonces lo que encuentran es una montaña, lata de cerveza, porque vieron que los ingleses, por algo tienen la nariz roja. Le dan a la cerveza, ¿y qué hicieron? Estaban en el juego del Monopoly. Entraron a tirar polvito y sacaron las huellas digitales de todo el mundo. Todos habían tomado cerveza, todos habían jugado el Monopoly. Y ya tenían la identificación de todos los tipos que habían participado en el gran robo al tren de Grauco-Londres. Ya estaba. Y los empiezan a cazar uno por uno. Reynos, el cerebro, lo agarran, se fue a la China, se fue a Turquía, Turquía, perdón. Se fue a Turquía, lo enganchan en Turquía. A Ronald Vicks, lo enganchan, lo detienen. En el 64, en el 65, se escapa de prisión. ¿A dónde se va? A Brasil. Inglaterra, Gran Bretaña. ¿Tenía tratado de extradición con Brasil? No. No lo podían tocar. Ronald Vicks, de todos, fue el que se dio la gran vida con su parte, la gran vida en Brasil. Hasta los Sex Pistols, si mal no recuerdo, le hicieron una canción. No, era un tipo, hacía fiestas fabulosas, tenía una mansión al lado de la de Pelé. Una cosa, vivió toda su vida de prófugo, pero a la gran vida, hasta que ya con los años y con la enfermedad, dijo, no, yo quiero morir en Inglaterra. Y después de pasarse toda la vida ahí disfrutando de la plata que había obtenido por el robo al tren, se entregó y terminó muriendo en el año 2013 en Gran Bretaña. En el 2013 también murió Bruce Reynolds, el anticuario este que escuchó el dato en la cárcel y fue el cerebro del golpe. ¿Por qué estoy contando esto y le digo yo a cada rato, a cada rato, el gran robo al tren postal, el gran robo al tren postal? El gran robo al tren postal fue el gran robo porque uno de los integrantes de la banda estuvo 30 años escondido, mejor más que escondido, protegido en Brasil. No, no fue por eso. ¿Sabe por qué fue el gran robo al tren postal? Porque se llevaron de aquel entonces 2.600.000 libras esterlinas, es decir, a valores de hoy 60 millones de euros. Se llevaron todo. Por eso fue el gran robo al tren postal. Con los años todos cayeron, como le dije, Vicks al final de cuentas terminó muriendo en Inglaterra, tuvo un tiempo en prisión y después murió en arresto domiciliario y todos la pagaron. Pero en la historia del crimen quedó como el gran robo al tren postal. A día de hoy, 60 millones de euros. Bueno, amigos, ah, no se lo mostré. Tanto lío, tanto lío que lo tenía aquel, creo, porque este no sé si no participó. Este era Bruce Reynolds. Este era Bruce Reynolds. Joven, por supuesto, el anticuario, ladrón, cerebro del golpe al tren postal. Bueno, cortate bien vos, ¿eh?